¡Buenos días de Juan Pablo! Estamos iniciando un nuevo año nuevo. Yo espero que este año sea un año victorioso para ti y para mí. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer seis ejercicios que te van a ayudar a saltar. Si tú juegas baloncesto, tú juegas fútbol o voleibol o otro deporte, qué mejor que hacer estos ejercicios. Y no olvidarles de complementar estos ejercicios con un programa de abdominales y también de piernas. Así tu performance va a ser mejor. Yo estos ejercicios ya yo los he hecho porque yo primero jugaba a voleibol agonístico. Ahora solamente juego baloncestos amatoriales, vengo por ahí. Pero a ti te van a servir porque a mí me han servido. Yo espero que tú me rindas el 100% y tu performance siempre sea mucho mejor. Ok, ¡se inicia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!